Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Son las 4 de la mañana prácticamente y os voy a contar mientras busco partida qué es lo que ha sucedido antes de grabar esta tanda de vídeos. Estoy grabando esto de madrugada porque no he podido grabarlo antes debido a que, bueno, pues he estado con una gastroenteritis de caballo justo ayer, vómitos y hace unas horas tenía una fiebre de caballo, o sea, tenía como 40 grados de fiebre, que es una... es fiebre, o sea, ya estás calentito. La fiebre para quitarla tienes que sudar, pero con el calor que hace me negaba a quitar el ventilador, ¿vale? Porque es mortalmente asqueroso. Estaba yendo al baño cada 5 minutos, encontrándome muy mal, he echado toda la comida, toda la comida entera, que era una paella, pero toda la comida, o sea, horrible, desastroso. Y ya os dije que yo me iba a ir de vacaciones, es probable que yo me vaya de vacaciones el 20. Estoy grabando esto un 19 a las 4 de la mañana, ¿vale? ¿Por qué estás grabando ahora mismo, Ziggs, y lo más importante es tu salud? Porque me he metido en la bañera, en la bañera, con agua fría, y me he metido dentro porque lo necesitaba o me daba algo, me estaba empezando a marear, y ahora estoy bastante mejor. Pero, como no estoy del todo bien, ya sabéis que estos vídeos, yo quiero... Yo os dije que lo iba a hacer y quiero cumplir mi palabra, primero, por mí, por no dejar el canal una semana muerto, y segundo, porque yo quiero dejaros vídeos para que tengáis la actividad normal, tanto en el primero como en el segundo canal, ¿vale? Lo que pasa es que, debido a que no he podido grabar esto cuando tenía pensado grabarlo, que era ayer a las 9 de la noche, es cuando iba a empezar, son las 4 ahora mismo, y yo mañana me voy de vacaciones a esta hora aproximadamente. Entonces, guay. Y todavía tengo que grabar el segundo vídeo del segundo canal, es decir, el otro horario, aparte de Mario Kart, luego siempre subo otro vídeo, pues también tengo que grabar toda esa semana de vídeos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, estamos en modo espectador, no os preocupéis, que normalmente siempre hago 3 carreras por vídeo, pero para que me dé tiempo para cumplir lo que yo quiero hacer, porque lo hago porque quiero, y punto, voy a tener que quitar una carrera. En esta semana, solamente en esta semana, que es la que voy a estar fuera de vacaciones, vais a tener vídeos de Mario Kart, por supuesto, vais a tener vídeos de las otras series que estoy subiendo, pero en Mario Kart en concreto van a ser 2 carreras en vez de 3, ¿vale? Porque si no, es que no me da tiempo, quiero hacer las miniaturas de todo el primer canal también, o sea, tengo bastante que hacer en un día todavía, y eso que llevo trabajando para irme de vacaciones desde hace aproximadamente una semana, ¿vale? Para dejaros todo esto preparado. Y después de contaros esta chapa, vamos a echar dos carreritas de Mario Kart. Así que chicos, os agradecería mogollón que apoyaseis los vídeos, ya no solo los de Mario Kart, sino también el primer canal y demás, porque, ¡buah! Para que luego digan que en esto no se trabaja. O sea, llevo como una semana 24-7 prácticamente, para poder irme de vacaciones, o sea, ¡guau! Os lo agradecería muchísimo. Yo he votado, chicos, Rainbow Road de Nintendo 64. Estoy grabando esto, evidentemente, de madrugada, y he puesto mundial porque así es más fácil encontrar gente, no da error, no hay poquita gente y demás. Así que nada, chicos, comenzamos esta tanda de vídeos del segundo canal de Mario Kart. Más lo que queda, evidentemente, también. Así que nada, uno, y vamos para allá. Por eso si veis que no estoy tan... ¡Ey, ey! Aparte, por la hora que es, porque yo, a pesar de encontrarme mejor ahora mismo, no estoy bien del todo. Entonces, todavía me duele la tripa, todavía tengo un poquito de náuseas, o sea, aunque estoy mejor, tengo que controlarme un poquito, ¿vale? Un poquito, porque si no va a ser una auténtica locura. Así que nada, estadounidenses por doquier. Ahí lo llevas. Vamos a ver qué sucede. Me he puesto la misma combinación porque ahora mismo, sinceramente, no sabía ni qué ponerme. Te lo digo tal cual, ¿eh? Iré variando, pero bueno, si me va bien, pues ya sabéis que yo suelo mantenerlo. Pero bueno, todo depende de la conexión también. Así que vamos, me voy a concentrar. Estoy jugando muy, muy, muy relajado y no pretendo alterarme. No pretendo, ¿eh? Eso luego ya es... Pues, ¿ves jugada? Europa. SL. Es el mejor plátano que has visto en tu vida. En circunstancias normales había... Me estaría rayando mogollón, pero... Sinceramente, no tengo el cuerpo para eso ahora mismo. Lo que no me gusta de este coche es que se abre muchísimo. Ya sabéis que yo no soy muy fan de los coches que toman las curvas muy abiertas porque... Luego pasa lo que pasa. Así que nada, yo sigo a lo mío. Vamos a intentar quedar de la mejor forma posible. Y vamos a atajar por aquí porque me apetece. Y punto. ¡Hala! Esto es lo que pasa por atajar por donde no debes. Bravo, Zik. Bravo. Cómo se nota que no estoy... O sea, cómo se nota que no estoy bien, ¿eh? No estoy nada espabilado. Pero bueno, esto lo remontamos. Te digo yo que quedamos entre los cinco primeros. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Que da una vuelta, ¿eh? O sea, es... Es bastante todavía lo que queda, pero bueno. O sea, es muy poquito, me refiero. Hombre, si me dan objetos malos, lo tengo bastante crudo. Tengo que negarlo. Se abre muchísimo este personaje, es lo que no me mola. Pero bueno, ya nos hemos acercado un poquito. Un poquito, aunque sea. Sigo un décimo. Venga, última vuelta. Un bilbala estaría maravilloso, la verdad. Me viene un bilbala, ¿sabes? Que me golpea. Y a mí me dan setas todo el rato. Yo... Como siempre digo, yo no entiendo nada en este juego. El tema de los objetos me tiene loquísimo. No me dejan adelantar. Esto es lo que suele pasar cuando juegas con guiris. Y voy a quedar décimo. Maravilloso. Maravilloso. O sea... Podría haberme dado un bilbala, sí. Pero me vas a dar esto. Y me da eso. Y me da eso, tío. Y me das esto ahora. Vaya tela. Mira lo que me ha dado. Vaya basurilla. En fin, he quedado décimo. Bueno. Casi quedé un décimo por el bilbala. No pasa absolutamente nada. Normalmente me rayaría mogollón. Pero tengo que cambiarme de vehículo. Se abren muchísimo las curvas y no le controlo realmente bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vaya forma de empezar, ¿eh? Promete. Promete. Solo te digo eso. Promete. Vamos a cambiar de coche, anda. No. Vamos a ir un poquito con lo seguro. Porque tal y como estoy ahora mismo, la cosa no pinta muy bien. No creo que sea conveniente investigar ahora mismo. ¿Sabes? No creo que sea conveniente. O sea, que no me gusta el leguario, tío. Este sí. Venga. Vamos a ver qué ocurre, chicos. Si la gente vota, por supuesto. Pero vamos a ponernos un poquito serios. Porque, madre mía, esta primera carrera. Ya te digo. Esta primera carrera. Ha sido mortal, tío. Qué mal. O sea, qué mal. Qué mal he jugado. Qué mal he jugado. No sé por qué he cogido ese atajo. A veces lo hago. O sea, a veces lo he visto, perdón. Hacerlo de pillar el atajo por la salida. Porque pillas recta la siguiente curva. Pero he visto que no, no, no. No ha sido buena idea. Y a partir de ahí ha sido la debacle. Porque encima luego me he caído otra vez. Bueno, pues estudio de música este. O como se llame el mapa ahora mismo. Que ahora mismo no lo sé. Vamos a ver si podemos quedar un poquito mejor. Se ha ido uno de los japoneses. Lo sé porque es el único en el que me he fijado el nombre. El que se ha ido. ¿Sabes? Que era Sumi, si no recuerdo mal. O algo así. Por el giragana que he llevado. No, era catacana y giragana juntos. Vámonos. A ver qué tal, chicos. Ese rebufío bueno. Aunque no haya pillado objeto. Doble rebufo. Doble rebufo. Maravilloso. Wow, ¿qué me ha dado? No lo sé muy bien. ¿Has visto? Me han dado un golpe y de repente estoy... ¿Sabes? Décimo segundo otra vez. Muy loco todo. Jue. Vale. Vamos viendo objetos, eh. Me lo va a lanzar a mí. No me lo... Buah, se está alejando mucho. Ah, vale. Lo he lanzado delante. De lujo. No te preocupes. Vamos décimo. Pero bueno. Jue, de verdad. ¿Qué me pasa con esta gente, tío? O sea, no consigo remontar. ¿Ves? Estamos todos tan, tan, tan exageradamente juntos que o te alejas o lo llevo. O lo llevo, claro. A ver, teniendo en cuenta. Nah, pues va esto. Que no va a poder pararlo. Le he quitado una, creo. El problema es que como son dos carreras las que voy a hacer, si quedan las dos super mal, va a ser un poco lastre. ¿Para qué negarlo? No sé por qué se ha ido hacia adelante cuando yo lo lanzo hacia atrás, pero bueno. Lo que tú digas. Bienvenido sea. Esa concha roja yo no sé por qué narices. Jue, es que les toca a Bilbalas, tío. Les toca a Bilbalas. Y a mí no me toca nada. Y luego me toca a mí un Bilbala y es la cosa más putre que te puedes echar a la cara. Uf, tiene roja, tío. Lánzalas, por favor. Otro. Es que es impresionante. Te das la cuenta, ¿no? Voy más rápido que tú, Bilbala. Esa curva la he tomado demasiado apurado. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Ahí estamos, tercera posición. Claro que sí. Bueno, tercera posición, chicos. Pues nada, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os hayan encantado. Si os ha sido, por favor, no dudéis en darle al botón me gusta. Ajusta ojo el vídeo. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Un saludo, chicos. Nos vemos y hasta el próximo episodio. Chao.